Señoras y señores, la salud es la columna vertebral que sostiene el desarrollo de las sociedades, de las naciones y de las personas. Sobre todo porque está relacionada con otros temas igual de importantes como la planeación urbana sustentable, la utilización racional del agua, el cuidado del medio ambiente, la creación de sistemas de alimentación sostenibles, la seguridad de los centros de trabajo y el acceso a energías más limpias, a servicios públicos de calidad y a infraestructura. Cada uno de estos elementos garantiza la calidad de vida de la población. Sin embargo, de ninguna manera sustituyen el papel central de los profesionales sanitarios en las tareas de prevención, cuidado y atención a la salud. El personal sanitario es fundamental para llevar a cabo las políticas públicas de salud, que son la base de un crecimiento económico sostenido y de la estabilidad social. En este sentido, esta reunión nacional e internacional de equipos de terapia intravascular es principalmente un reconocimiento al personal de enfermería de nuestro país, que en el sector público y privado son el ejemplo más elevado de profesionalismo y humanismo. Las enfermeras y enfermeros representan el lado más humano de la medicina y la primera línea de atención a la salud que permite el éxito de campañas nacionales como la Bacterima Cero, que atiende las recomendaciones internacionales para prevenir, controlar y reducir las infecciones nosocomiales. Nada nos da más tranquilidad que saber que las enfermeras y enfermeros de nuestro país cuentan con los conocimientos especializados que favorecen la atención adecuada de los pacientes y el mejoramiento permanente del Sistema Nacional de Salud. Y en esa tarea que reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando junto con ustedes, porque cuando los gobiernos trabajan en la generación y mantenimiento de las condiciones que garantizan la salud de la población, este esfuerzo se refleja en los indicadores de desarrollo de un país o de una región. Desde el año 2011, el Estado de Aguascalientes se ha distinguido en México como líder nacional en los temas de salud, la educación, la generación de empleos formales, las inversiones de alto valor agregado, la transparencia y la seguridad pública. Al privilegiar la prevención y ampliar los servicios de salud en todo el territorio estatal, aseguramos la calidad de vida de todos los aguascalienteses y elevamos los niveles de productividad y competitividad de nuestros sectores estratégicos. A su vez, este dinamismo y relanzamiento industrial han posicionado al Estado de Aguascalientes en el primer lugar nacional de crecimiento económico, que significa la derrama de mayores oportunidades de superación y bienestar social para las familias en un clima de paz social, estabilidad y seguridad. Una economía fuerte y estable es como un catéter bien colocado con los máximos niveles de seguridad y sanidad. Y es el mejor síntoma de que se está trabajando en todos los frentes del desarrollo y principalmente en el de la salud. Reiteramos nuestro agradecimiento al gobierno federal por la distinción de celebrar esta reunión nacional e internacional de equipos multidisciplinarios de terapia intravascular como un reconocimiento al liderazgo del Estado de Aguascalientes en México y en el mundo. En los últimos cuatro años, nos hemos consolidado como el foro por excelencia en nuestro país para llevar a cabo muchos de los eventos académicos más importantes a nivel nacional e internacional en un clima de seguridad permanente. Hacemos un reconocimiento a los profesionales de la salud que están participando en esta reunión por su compromiso con una preparación permanente para seguir brindando servicios de calidad en las instituciones públicas y privadas de salud. Deseamos que tengan una estancia muy casetera con nosotros, un feliz regreso a sus casas y el mayor éxito de esta reunión. Al mismo tiempo, les hacemos la más cordial de las invitaciones al gobierno federal y a la Comisión Permanente de Enfermería de la Secretaría de Salud para que esta sea una de otras muchas reuniones que celebren con nosotros. Muchas gracias, enhorabuena y nuevamente todas y todos sean bienvenidos a Aguascalientes.